Flan de café y chocolate Prepara un caramelo fundiendo 75 gramos de azúcar con 2 cucharadas de agua Viértelo en el fondo de un molde alargado Pon en un cazo la leche junto con la vainilla y lleva a ebullición Retira del fuego, tapa y deja templar Casca los huevos y separa yemas de claras Vierte en un cuenco amplio las yemas y el azúcar Bate con varillas hasta obtener una mezcla cremosa Añade la leche en un hilo sin dejar de batir Divide la mezcla obtenida en dos partes Mezcla una con el cacao y agrega café a la otra Viértela de café en el molde y cuécela al baño María en horno precalentado a 170ºC 15 minutos Pasado el tiempo agrega la masa de cacao y hornea 40 minutos más Retira el flan del horno, espera a que temple, tápalo con film y déjalo enfriar en la nevera hasta el momento de servirlo Desmolda en una fuente y sírvelo enseguida Flan de café y chocolate, una delicia para los más golosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!